Te necesito más Yo te quiero más Sin tu presencia No quiero estar jamás Mi alma te anhela Más Te necesito más Que ayer Te necesito más Que ayer Yo te quiero más Que ayer Sin tu presencia No quiero estar jamás No Mi alma te anhela Más Te necesito más Que ayer Sin tu presencia No 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 quiero estar jamás Oh Mi alma te anhela Más Más Te necesito más Que ayer No 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 No